¡Suscríbete! ¡Suscríbete! So, dann würde ich sagen gehen wir rein Der Impfstoff muss schnellstmöglich zu Kataris läuten, also rein in den Laden, den Truck kapern und nichts wie weg Verstanden si si una mejora de la línea lo entiendo entendiendo en línea lo entiendo el objetivo el objetivo el objetivo el objetivo es un objetivo un movimiento ok todo es todo sorry wenn ich gerade nicht viel rede ja wobei ich rede ja eh nicht ja noch nicht so No hay algunas que yo no había visto Oh. Verstanden. Universo. Buscar mejor la dispara. Ziele haces. Roger. Llegado. Hablo. Es así que... ...es... 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 Okay, da ist aber noch einer drin. So. Hm. Jetzt wirds kniffliger. 1, 2, 3, 4 5 Roger, ich brauche eine neue Position Ich habe das Ziel Roger, Ziel erfasst Alles klar, geh in Position Bereit, auf deinen Befehl Einer weniger Locker bleiben, alles ist gut Ich glaube, das war es Ja, das war es Okay, come on Katari, hier Nomad Wir haben jetzt dein Paket Zustellung läuft Bravo, mein Freund Fahrt vorsichtig Die Glasambude mit dem Impfstoff sind sehr zerbrechlich Eine zu schnelle Kurve umsicht Schon klar, wir sind vorsichtig Nomad Ende Könnte es nicht jemand anders fahren? Und dann ist es so eine kungenreiche Strecke Ich würde jetzt lieber Trecker fahren Die Glasambude mit dem Flugzeug y 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